Se arrondaba el cuartel Siempre loco, ya lo sé ¿A poco no supiste? Ayer me peloteé Ya no ando triste Dijo el vato ¿Viste cómo me sigue? Desde el 8, 9 y 9, 13 A mera vista de todo Yo solito me rifé Ni yo mismo sé Dónde fue que lo saqué Pero me volvió maldito la vida